ha llegado una nueva entrega de datos curiosos en esta ocasión hablaremos de las curiosidades de la película de estos personajes que gozaban de gran popularidad en los 90s e incluso actualmente además en el 2016 tendrán un nuevo film estos son los datos curiosos de power rangers la película 1 es más que sabido que el show de televisión utilizaba escenas de acción de las series japonesas super sentai por lo cual poco material de combates se grababa esta película fue el primer contenido de los power rangers en ser 100% original 2 el presupuesto estimado de la cinta fue de 15 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial más de 66 3 cuando a ivan us le cuenta a sordon las cosas que él se perdió por estar atrapado menciona la praga negra y la inquisición española tal como estaban en el guión pero el actor paul freeman agregó la reunión de la tropa brady 4 debido a las largas horas de filmación utilizando los trajes de power rangers de 20 kilos las actrices amy joe johnson y karen ashley sufrían de dolores de espalda después de filmar sus escenas 5 el único actor en realizar todas las partes de acción incluidas donde está vestido de power ranger fue johnny johns botch esto debido a que su doble de acción sufrió una lesión y no pudo continuar las filmaciones jason david frank también realizó la mayoría de sus acrobacias 6 cuando dulcea le preguntó a adam que está mal él responde yo soy la rana el actor johnny john bosch confirmó que esta situación de la película fue su idea y le insistió al director para que le incluyera debido a que él sentía que era una mala lección para su personaje 7 originalmente la cinta se comenzó a filmar sin los visores negros en los cascos de los power rangers esto debido a que si podrían otorgarle más expresiones a su actuación sin embargo los productores después se dieron cuenta que esto había sido un gran error debido a que en dicho modo de transformación eso no era necesario para corregir esto tuvieron que volver a filmar nuevamente todas las escenas añadiendo los visores 8 las filmaciones de la película se llevaron a cabo enteramente en la ciudad de sydney australia para así ayudar a su economía no muy estable en aquellos tiempos 9 el equipo de producción decidió poner un anuncio en el periódico local de sydney mencionando vengan a ver el show de juegos artificiales con los power rangers en darle harbour esto se usaría para la escena final de la película y así se ahorraron el tener que contratar extras 10 walter johnson tu y trunk y austin saint john es decir los rangers negro amarillo y rojo originales iban a participar en la película pero debido a la disputa por un aumento de salario en su contrato fueron retirados del show y de este proyecto aunque jason y kimberly regresarían en la no muy popular segunda película 11 en el guión original se contaba la historia del pasado de dulcea pero tuvo que ser cortada del film se relataba como dulcea era la sobreviviente de la raza natalians quienes crearon el poder ningeti además se mencionaba como ella y sordon formaban parte de un grupo de jóvenes guerreros que ayudaron a encerrar a ivan us en la tierra 12 gabrielle fitzpatrick tuvo que ser reemplazada en su momento por la actriz marisca argentina esto debido a que fitzpatrick tenía que ser intervenida inmediatamente de un quiste en un ovario eso pasó en noviembre tras algunas semanas de filmaciones con argy tay en distintas locaciones el equipo se dio cuenta de que ella no era la indicada para el rol por lo que fue despedida y de nueva cuenta contratada fitzpatrick en enero de 1995 tras recuperarse de su operación 13 en esta película los rangers se transforman en un orden distinto al que usaban en el sobre de televisión el cual era blanco negro rosa azul amarillo y rojo mientras que en la película se vio un nuevo orden rosa azul rojo negro amarillo y blanco 14 debido a lo pesado de los trajes y las regrabaciones se tuvo que usar a dobles de acción cuando los rangers estaban transformados esto sólo para algunas escenas de acción lamentablemente todos estos actores no fueron acreditados en la participación de la película siendo llamados por el resto del equipo como los actores rangers 15 para que la lengua del personaje de aivan us permaneciera de color morado al igual que el resto de su maquillaje el actor paul freeman bebía jugo de grosella negra lo mantenía en su boca y antes de grabar cada escena lo escupía para así tener ese tono 16 la actriz catherine surland originalmente audicionó para el papel de dulcea pero fue rechazada por los productores pues sentían que lucía muy joven para el rol sin embargo ella sería contratada en la tercera temporada de la serie para que continuara interpretando a la ranger rosa cuando en ello johnson abandonó el show 17 existían dos escenas extras que fueron eliminadas del metraje final la primera era el relato de sordon al respecto de aivan us cuando los rangers le preguntaban al respecto se podía ver a los guerreros que pusieron al villano en prisión 18 la segunda escena mostraba a sordon explicando la nueva tecnología de los cascos de los rangers llamada opscan lamentablemente sólo la ranger amarillo usa las luces del casco y el ranger rojo el power scope scanner esto a pesar de que todos tenían agregados extra 19 los actores de voz de los personajes babu y squad se sintieron decepcionados al enterarse que no representarían a esos personajes en la película y es que la producción creo al personaje mordant en sustitución de estos para así ahorrar dinero 20 en el guión original la pelea de los rangers con los tengo tenía una influencia más madura golpeando estos fuertemente a los rangers e incluso uno de ellos cortando la mano de aban otro marcando un rasguño con sangre en la espalda de kimberly y tommy con diversas heridas sangrientas en el cuerpo por los picotazos de los tengo al final la escena se rechazó debido a que la serie sin todos esos elementos violentos ya contaba con algunas quejas de los padres por las secuencias de peleas 21 cada uno de los trajes de power rangers de la película tiene un peso de 20 kilos y los actores tenían que utilizarlos al menos 10 horas por día 22 el templo del gran poder fue el set más grande construido para la película éste incluía cascadas funcionales una alberca y una gran puerta que revelaba la pirámide del gran poder se utilizó en su totalidad el soundstage de warner brothers road world studios en australia 23 originalmente en vez de pelear con las gárgolas que protegían al templo ningeti los rangers iban a combatir una segunda ronda de pájaros tengo encabezados por la reina tengo la batalla se situaría en un puente colgante el cual se construyó teniendo una gran pantalla verde de fondo al final nunca se utilizó y nunca se explicó el por qué 24 la actriz pira marine ridgson que se encontraba dentro del traje de alfa 5 no podía hablar ni escuchar e incluso tampoco respirar mientras tenía puesto el casco del personaje poco después un miembro del equipo le agregó al traje una bomba de aire de una pecera para que si pudiera respirar 25 para marcar una diferencia entre el show y la película tommy en su transformación menciona white tiger en vez de tiger sword que era el usado en la serie 26 se realizaron sólo tres cabinas de sword distintas para la película por lo cual se tenían que compartir entre los distintos ninja swords el oso y el lobo usaron la primera el simio y la rana utilizaron la segunda y la grulla y el halcón la tercera 27 la mayoría de los sets de la película fueron realizados con papel aluminio encima de los encuadres de madera construidos esto aplica para el trono del lord set el centro de comando y el palacio de dulce 28 el actor richard janil que interpretaba a ernie estuvo presente en los primeros dos meses de filmación de la película se suponía que él aparecería en el film en un nuevo lugar de reunión llamado ernie's water side café al final eso se eliminó de la película sin embargo se puede ver el lugar en la escena de los niños donde aparecen bulk y school 29 en el guión original bulk y school respondían a un anuncio donde se mencionaba que buscaban asistentes de este modo ellos trabajarían para a ivan us obviamente esto no llegó al metraje final sin embargo si se filmaron las escenas 30 nuevamente en el guión original los rangers iban a combatir a monstruos de rata gigantes los cuales serían creados por aivan us los trajes se realizaron pero se veían de muy baja calidad por lo cual se desecharon y crearon así a las criaturas us con las que pelan los rangers al principio sin embargo estos trajes de rata se usaron en el capítulo de la serie de tv return of the green ranger 31 la toma donde se ve a los rangers en las calles de sydney cuando está todo destruido tuvo un costo de casi 6 millones de dólares lo peor es que se tuvo que grabar en dos ocasiones debido a que la primera vez se filmó sin los visores del casco 32 la habilidad especial del casco del ranger azul iba a contener un amplificador de audio con una antena que salía de este y se movía al contrario del movimiento de su cabeza 33 las armas de los rangers que se vieron en la película difirieron un poco de las planeadas en el guión original el nombre de la arma de la ranger rosa era raptor ribbon y no pterodactyl thunder whip también la arma utilizada por el ranger azul originalmente le pertenecía al ranger negro 34 otra de las escenas eliminadas fue el entrenamiento de dulce a los rangers tras llegar al palacio ellos se quedaban a dormir allí cada quien con un sleeping bag de su respectivo color a la mañana siguiente eran entrenados dependiendo la habilidad de su respectivo animal todo esto se eliminó pero las escenas si fueron grabadas 35 el palacio de lord set fue construido en el pabellón conmemorativo de sydney las filmaciones allí fueron sólo el 15 de septiembre de 1994 el set fue destruido el 22 de diciembre de ese mismo año 36 esta fue la primera película hollywoodense en transmitirse en la cadena fox kids 37 se necesitaban alrededor de siete horas para poderle poner el maquillaje completo al actor paul freeman 38 los ojos del actor paul freeman son verdes pero se le tuvo que poner lentes de pupila cafés para el personaje de aivan us 39 el personaje de mortal realmente es una fusión de babu y squad este utiliza un monóculo como el personaje de babu y es gordo como squad 40 debido a todas las luces que tenía el panel de control del centro de mando este se sobre calentó y comenzó a derretirse debido a que todo era de plástico se tuvo que reparar superficialmente y poner algunos ventiladores para que no pasara de nuevo en lo que se filmaban todas las escenas 41 originalmente la película se iba a filmar en estados unidos y canadá sin embargo la producción se movió a australia debido a la posibilidad del elenco de poder viajar para allá en octubre y diciembre de 1994 42 la escena cuando sordón resurge y todo el centro de mando es reparado fue filmada antes de que el set fuera destruido por aivan us y por el mismo equipo el 22 de diciembre es decir el final ya estaba filmado desde el principio por esta ocasión es todo nos vemos en la próxima entrega de datos curiosos el 24 de diciembre el 24 de diciembre